Almagreños y turistas pudieron disfrutar en la noche del viernes de Museos con Vino, una iniciativa que forma parte de la cultura del vino organizada por la Diputación de Ciudad Real. Los asistentes pudieron recorrer la exposición fotográfica 29 miradas que alberga el espacio de arte contemporáneo mientras tomaban una copa de vino. Una muestra que engloba 32 imágenes de gran tamaño con sus respectivos textos anexos y que no dejó indiferente a los asistentes. Es ponerse en el lugar de las mujeres adganas, hay algunas imágenes duras en las que te puedes sentir no identificada pero te pones en el lugar de ellas y verla acompañada con textos, por ejemplo este que tenemos aquí de Isabel Coiset. Una iniciativa estupenda porque además el vino ha sido algo que siempre ha estado unido a la cultura de la humanidad, o sea que unir cultura con arte, vino con arte, me parece estupendo, una iniciativa muy interesante. Y es que el programa de la cultura del vino busca impulsar y acercar el mundo vitivinícola a todos los sectores de la población, aunando vino y cultura. Maridar el arte, la cultura con un buen vino de la tierra, como hoy vamos a poder descubrir y descubrir una exposición que se denomina 29 miradas, de fotografías relacionadas con la mujer asgana, la opresión que tiene la mujer en Afganistán. Y bueno, aparte de concienciar socialmente a través de la exposición, pues podemos disfrutarla con un buen vino. La cultura del vino ya estuvo en Almagro con la cata Sonidos del Vino y volverá a la localidad en Cajera el próximo 14 de abril con el evento Librería con Vino.